¡Mamá! ¡Mamá, vení! ¡Mamá, vení! ¡Mamá, vení! ¡Mamá, vení! ¡Mamá, vení! ¿Para qué somos buenos? ¿Para cuñado? ¿Para cuñado para yernos? ¿Para cuñado para yernos? ¿Para cuñado para yernos? ¿Para cuñado para yernos? El suco no sirve para nada. Ahorita voy a ver a la mujer, mamá. Ya le voy a dejar un ramo de flores. Ahorita me mandaron a mí las fotos. Y estaba diciendo una... ¡Mira! 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 ¡No son mentiras! Yo sí lo quiero hacer para allá. ¡Mira! 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 La suscriptora mandó flores para ella. ¡Mira! Y mire que hice un TikTok. Yo estaré en un TikTok también. Me dijeron un favor. Si viene música, ¿le vas a volumen? ¿Cuál? Si viene música, ¿no? El TikTok está bien con los niños, pero le vas a volumen? Yo creo que está en los dos teléfonos. No, no lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí donde dijo la señora que le había pelado la cara a la tuta y que abre bien la mesa, porque se va... porque se fijó con Gerson, que Gerson que no es un buen hombre. Estaba viendo un TikTok que dice que cuando tenía chiquitos sus hijos no le pasaba gasto y ahora que... no sé cómo está. Es lástima de borrar el TikTok para estar en los dos teléfonos, no sé. Y dijo que te iba a pasar al juzgado o te pasó, no sé. Y así te quería casar vos y vos no sos responsable. Lástima que no tengo el TikTok aquí que yo lo descargué. ¿Qué? Pues sí. Es porque me pidieron un favor que entregara las flores, no sé. Así es. Y otra que vos no hayas que hacer, vas a hacerlo porque tienes que... que de la casa ya no hay... Mira mamá, está hincadita. Y ahora viste, no puedes llevar a la mujer indio ahí pues. Si querés la vamos a traer para que arregle todo. Mira pues. Ya decimos que borré, si borró el TikTok. Si querés cuánto te la vamos a traer para que arregle todo, a ver si... yo tengo que ver con ella, mamá. Me mandaron una foto, después le estaba enseñando a mi mamá para que mire, que mire las flores también. Ahí ves que se cree, puramente. Si yo lo quiero, ¿qué querés vos? Más, mira qué haces. Vos no cree, mi amor. No. Bueno, no. Mira vos si tenés otra también. ¿Estás oyendo? Ah, porque vos le hiciste en el oído, mirá. Pues le dije yo, para la... Ya no me dijo nada. Si yo no quiero, ¿y qué querés vos que haga? Vos pensás que yo no te vi con los leyes. Es que vos bravo está, porque yo sé que no te quieren dejar la casa. Oye, no. Porque si a mí me echaban a la calle, pues voy a ver dónde, dónde me voy también. Por eso es la culpa que me dijeron, mi hijo Jacobo, construí. Si. Pues vos no vayas como, sacarlo. Cuando morimos, nada vamos a llevar. Pues si nadie está llevando nada. Si yo cruzo con él me vaya, no voy a llevar nada. ¿Vos así lo querés tú? Y cuando vamos a las nuevas a comer más, solo molestando, las mujeres mantienen las nuevas, de las putas, quiere ir. ¿Sí, vos? Esa es lengua tuya. Es lengua tuya. Pues sí. Solo come unos veinte o media hora, y ahí al carro otra vez, no hay que andar baboseando. Como el cuate sí se ha ido con el Gerson a comer, porque como nosotros, a veces ellos se van a comer al mercado, nosotros vamos a comer a otro lado. Más me voy con chino, porque chino a veces vamos al mercado, que vale veinte la porción, va chino. Ah, sí. Pero esos días, ese día que estuvimos más de una hora esperando que nos sirvieran comida, va que... Este, mira. Ah, sí. De si contamos mejor. Llegamos, este señor, buenos días, buenos días. Tienen de comer. Ah, pues hay esto, hay guisado, hay carne asada, y... un montón. Va. Regalme una carne asada. Váyame. Y ese, creo que pidió carne asada. Va. Va. Primero, le pasaron bastante a un puño de persona, y nosotros ya habíamos pedido hace tiempo. Solo nos tomamos el fresco, nada más. Bueno, señores, ¿qué? Paso a retirarme, le cancelé el fresco. Eh, su comida. Gracias, pero ya no. Ya me retiraron. Y después, a mí me gusta. ¿Pero sí es cierto de que Jesús quiere ir a los bares? ¿Así dice el cuate? No, pues yo, cuando habíamos ido a comer, solo a comer al mercado. ¿Quién quiere ir a los bares? No, así no me has dicho cuando venimos a veces, que hay las palanganas. A veces no venimos, a veces se viene el chino adentro, y al regreso. Es cierto, eso sí es cierto, de que a veces se van juntos atrás, en la palangana, eso sí es cierto. Ah, pero no le ando contando, yo sabiendo que como es cuate, no, yo no digo de que le contaban, no, pero que están venidos juntos, ahí en la palangana, eso sí. Vaya, yo no. Vaya a ver, mira, cuate, parola y yo ahí ve. Durante, tengo a la hermana, yo no ando buscando a nadie, pues, yo solo con ella ando. ¿Sabes? Ella le hace. No. Incluso cuate, cuate se enoja porque la, la mamá y ella me atienden bien, por el motivo tal, pero cuate, le he dicho una cosa, no es malo ni tirar en cara las cosas, pero, ella me ha contado que, no dice, mamá, vine aquí, le da unos 200, 300 que sale, no le da nada, solo para su bolsa, ahí sale, mientras que yo, mira, a los domingos, voy tirando para el pueblo, le ando jalando cualquier cosa, a las cosas que no. Más que todo, va a comprar vidrio en el base. Sí, no tiene. ¿Pero cuate tiene, una semana, de pago o no ha recibido páncreas? Lástima, que borré unas, unas fotos también, que mamá, no, ese fue un video, que te comenté también, que Zóculo también, se lleva toda la noche a mi hermana, a mí me mandaron el video, entonces, a mí mucha gente me han preguntado, si ya se llevaron a, a mi hermana, a vivir, si Zóculo ya se juntó con mi hermano, la verdad, no sé, pero como vas a ver, que aquí cualquiera lo graba, uno, hoy no puede hacer uno mular, porque ahí digo, y lástima que borre el video, solo porque subí unos videos, y para no tener fotos ahí. La voy a llevar a ella, si yo, me tengo que casar primero, para ir a llevarme, para ir a mi la voz, y le crees a la gente. No, hay cabal, te estaban grabando, cuando cabal, te grababan, cuando iba sentando, a las nueve de la noche, con la tuite, varias veces, a mí me preguntan, a ver, yo no me meto en ellos, que no se meten, yo no me meto en ellos. Incluso, hasta May no está grabando allá, y me dice, que trajiste a tu novia, así, que me viene a ayudar a barrer, como, regamos el pato, y lo barremos, y todo eso, y vamos a hacer limpieza, y ahí la vengo a dejar aquí, con la mamá, voy a ir, que me manden el video, así mi mamá, el cabal lo grabaron, cuando me soco, lo va entrando, con mi hermana, me lo mandaron como a las nueve, que le digo, si me ha permiso de llevarla, pero de noche, mismo que de día, pues te voy a hacer, con él la barrea, o más, usted va a ir a ayudar, vamos a hacer mejor, no se han ido solita, se lleva a la otra brina, a la solita, si, se la lleva, no se va solita, se la lleva, se la lleva, que le pasó el pozo, pues a ver, usted que opina, acerca de las fotos, que el cuate le mostró, doña Marta, usted no le crea mamá, son puras mentiras, y no le estoy enseñando la foto, pues, algún día vamos a traer a la mujer, para que diga que yo, estoy enseñando la foto, ahí me la va a traer, no vamos a ver, no porque a ella se enoja, y ella le puede pegar, esa señora, esa mujer se puede enojar, y le puede pegar, le va a pegar a la tucha, le va a pegar a la chermosa, porque a la chermosa, porque a la chermosa, no a la no, porque se pide, con quien se va a juntar, nada que ver ahí, puede ser, si, también tuvieron favores, lo que si es cierto, una vez dijo, que ella queriendo, le puede quitar el novio, a la noemí, eso si es cierto, lo dijo a ella, pero, no dijo después, porque si es cierto, ella lo dijo, no me acuerdo, si dijo en un video, o fuera de video, pero si lo dijo, que ella queriendo, le puede quitar, pero yo le dije, ahorita no tengo interés en vos, yo lo que quiero, a mi novia, y la respeto, o sea, a ver como, es que cuatro, no hay que hacer, porque como sabe, que, tanto la mamá, como ella, a veces, agarraron cariño conmigo, y uno, es que es amable, le quiere, calle bien, agarrado, pero la novia, dice que así te quiere, así lo quiere la novia, dice que yo le aconseje, dice cuatro, que, como le digo yo, que, en vez de Rolando, hacía videos, que esto, que esto, lo otro, que no sé qué, que no sé cuándo, hablaba mal de mí, pero le dije un día, mira, yo voy a vivir con tu hermano, no voy a vivir con vos, porque no me quieres como cuñado, oye muy bien que, las hermanas son para los amigos, nada va a querer para uno, no creo que para uno, no se puede, en ningún momento, es un gran pecado, que veo un hermano, con una hermana, vale, si, eso es cierto, como dicho, cuate, cuate, mandame el video, que me mandaste ese día, una semana, cuando, después lo va entrando, con mi hermana, mandame, lo que pasa, y se me borro vos, incluso, vamos pero a barrer, de noche, y después la regreso a dejar, si, va mi amor, que venimos otra vez, si, yo no me quedo con vos, solo que, solo van a barrer, y ahí se vienen a otro país, ahí está Chon, también vos, están grabando, están grabando, hacen en vivo, de noche, así, y nosotros esperamos ahí, cuando ellos terminan, hacer en vivo, empezamos a ver, que uno riegue siempre, la polvación se levanta, y yo me gusta, y como fíjense ustedes, que ahorita, cae mucha, basura, si, de caña, y de palo, y aunque uno tenga barridito, cuando mira ahí viene, el basura de caña, se barrió, ya está acá, ya está la basura, si, pues así es, no creo yo nada, es que Rolando lo hace, usted si no le cree a Rolando, yo no le creo, es más mentiroso, que sabes que, vaya cuate, no te creen, ahorita le voy a decir, a la muchacha, que me mandaron, me mandaron el video, en el de Zoco, lo va enseñando con mi hermana, que incluso, le revienta la boca, no entiendes, va borlando, Noemi, ¿y por qué, cuate te pelea, fue? No estoy peleando nada, nomás le estoy comentando, que a mí me han mandado videos, si, pero, yo miro los videos, otra vez, para él las quiere, por eso, que no tiene que ver, no trabaja, ¿y por qué me voy a meter conmigo, mi hermana, por vos? Esos patojos van, ¿no trabajas el cuate, Sonia? Te voy a mandar el video, que me lo van a mandar, Sonia, ¿no trabajas el cuate? No trabajas el cuate, yo voy a mandar, a la cuate, ni gasto, no le da a mi mamá, ¿yo qué te importa? A mí no me importa, por si quieres, la mía me está viviendo con Gerson, vos no te metas en eso, voy a dejar tu vida tuya, la mía, ¿sabes que es libre su vida, que es como, la cueva? Dejalo que yo lo quiero, vos no lo miras, y te callas, así es, vos si quieres, juntate vos con él, juntate, vos? Ah, tal vez estás peleando Gerson, mimi, entonces vos estás peleando Gerson, o no? Si el cuate es del otro banquete, yo paso, porque yo no le macho con la canilla, así es de la pata, la voy a poner en la espalda, pero así es, va doña Marta, entonces, usted si no le crea a Rolando, yo no le creo a nada, yo le voy a enseñar el video, vaya hombre, si no te he dicho, que vamos a ir a barrer, pero hacen en vivo de noche, las ocho para abajo, es igual que no entiende, puro idioma, pero va a entender, te voy a hablar en, en francesca, en pechana, en lengua, no macálica, si, jajaja, a ver que le encontré, ella no le cree, ella, bueno, nos vamos a retirar, y pues, muchísimas gracias, comenten siempre, gracias, gracias,